Espero con este video no herir susceptibilidades, porque el mercado al que va dirigido Reye no se puede dar ese tipo de lujos. Que al final de cuentas yo no me compro ese discurso de que para que funcione Reye todo tiene que ser de la misma marca. Pero a mi en lo personal no me gustan los parches. Pues bueno amigos, estamos aquí en un video más y hoy vamos a hablar de la marca Ruge. Para ser más específicos vamos a hablar de la marca Ruge Rige o Reye, no sé cómo se llame. Pero aquí te voy a estar dejando los distintos logos, que seguramente tú ya viste esta marca en distintos productos. Sobre todo si eres de México, inclusive creo que en otros países también se ha popularizado mucho esta marca. Y ojo, antes de que empecemos, quiero dejar en claro que no tengo una nada en contra de la marca. Dos, voy a contar experiencias que a mi me han pasado. Y tres, voy a dar mi punto de vista. Que no necesariamente puede ser igual al tuyo. Pero para tratar de ser objetivo, voy a utilizar comparaciones con otras marcas y voy a tratar de contextualizar ciertos productos. Así que sin más, vamos a comenzar con el video. Y el primer dato que voy a dar es de que Ruge fue fundada en los 2000. Así es, se supone que ya tiene varios años en el mercado. Lo cual se me hace un poco raro, ya que en la mayoría de los países yo veo que apenas va llegando. Y es que ojo, no necesariamente es malo. Simplemente que puede llegar a ser marca OEM de otros fabricantes. O sea, básicamente ellos les fabricaban sus productos y ellos solamente le ponían su etiqueta. De hecho, si ustedes ven, existen muchos equipos de Hikvision, de Dawa, de distintas marcas. Que van a ser literalmente el mismo equipo que el de marcas un poquito más reconocidas. Sobre todo pienso que a lo mejor, tanto Hikvision como Dawa, algunos productos se los mandan a fabricar a Tenda. Esa es una simple suposición mía. Ahora, tenemos que dejar bien claro algo. Ruge no es lo mismo que Reye. Para que sea más fácil de pronunciar, le voy a decir Reye. No sé si así se diga o no, pero bueno. Hoy le voy a decir Reye. Que me disculpen. Y es que Reye, como se los mencioné anteriormente, se fundó en los 2000. Pero Reye es un poquito más joven. Se fundó en el 2014. O por lo menos eso fue lo que encontré en Google. Ahora, Reye y Ruge son lo mismo. No. Ruge es la empresa grande. La empresa con los equipos que van destinados a medianas y grandes empresas. Y Reye está destinada para pequeñas y medianas empresas. Y es curioso, porque pasan en general dos fenómenos. El primero es de que en general, por lo menos en México, todos los productos que llegan son de Reye. No de simplemente Ruge. O por lo menos hasta donde yo he visto, no han promocionado los equipos Ruge. Y ahorita les voy a decir por qué pienso que no los promocionan tanto. Si es de que vienen. Y lo segundo es de que en general confunden Ruge con Reye. Y piensan que es lo mismo. Y existen muchas personas que defienden esta idea de que Reye es lo mismo que Ruge. Pero para muestra un botón. Y literalmente un botón. Si ven, nos metimos a la página directa de Ruge. Y como ven aquí arribita existe un botón. Si ven cuando lo aprieto, nos manda a la página de Reye. Y como ven, hasta ellos mismos lo dicen de que son para pequeñas y medianas empresas. Esto no me lo estoy inventando yo. Ni tampoco es una opinión personal. Ellos mismos lo están diciendo. De que son para pequeñas y medianas empresas. Y vamos a volver un poquito a la página de Ruge. Solamente para que veamos la diferencia de productos que ellos tienen entre Reye y Ruge. Y es que si simplemente bajamos en su página principal. Nos van a mostrar distintos productos que para mí sí me parecen bastante interesantes. Entre ellos este tipo de switches. Que si ustedes ven este tipo de equipos. La verdad es de que sí se vuelve bastante atractivo la marca Ruge. Cosas que por lo menos yo no los he llegado a ver aquí en México. Ojo, sí los vi en una ocasión en una expo SISCOM. Y me parece que ellos estaban presentándose como marca en México. Y entre ellos traían un equipo muy parecido a este. Y sí se me hizo interesante. La verdad es que tampoco le tomé tanta importancia. Yo ya me iba. Me acuerdo vagamente de que vi un equipo muy parecido a este. El cual pues la verdad es de que sí estaba bastante interesante el equipo. Pero justamente algo que me percaté en aquella ocasión que yo vi los productos de Ruge. Es que cuando preguntaban o empezaban a buscar su precio de este tipo de equipo. Por lo general cuando veían el precio de un equipo de este tipo. Era cuando perdían totalmente la atención del público. O de las personas que se acercaban a preguntar por el equipo. Que la verdad sí estaba bonito. Y es que estamos de acuerdo de que cómo va a ser barato un Switch de este tipo. Ahora ojo, yo me acuerdo de que cuando vi el precio. Sí era caro. Pero sinceramente sí competía muy bien con otros fabricantes. Inclusive con uno de sus conacionales chino que es Huawei. Sí son equipos que seguramente no vas a encontrar tan fácil. Y tampoco no vas a encontrar de tantos fabricantes. Y no es el único producto en el anterior Switch que vimos de que también se me hizo interesante. Entre ellos también está este. Y ustedes dirán que tiene de especial este Switch. Y es que no sé si alcanzan a ver de que tiene 24 puertos multi gigabit. Van desde 1 gigabit por segundo hasta los 5 gigabits por segundo. Recuerden que 5 gigabits por segundo es compatible con el categoría 6. Y los 2.5 gigabits por segundo son compatibles con categoría 6 y categoría 5e. Sí, así es una de las ventajas de los estándares. Por lo que este equipo si estuviera en México podrías ocuparlo con tu cable categoría 5e o inclusive con tu cable categoría 6. Y no solamente la parte de los puertos en cobre es bastante interesante. Tiene 4 puertos SFP Plus que significa que van a 10 gigabits por segundo con fibra óptica. Pero también tiene 4 puertos SFP 28 que te permite ir por fibra óptica a 25 gigabits por segundo. Por eso es de que les digo que la verdad Ruge tiene productos bastante interesantes. Otra de las bondades de estos equipos es de que se pueden apilar como lo ven en la imagen. E inclusive los 24 puertos soportan POE, POE Plus y POE Plus Plus. Por lo que te van a funcionar tanto para apps Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5. O sea, es un equipo que en sí la verdad es de que se ve muy muy bien. Pero como se los vuelvo a repetir, no es de la marca Reye. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Entonces creo que ya quedó claro que la marca Ruge tiene bastantes productos que podrían llegar a ser interesantes. Ahora vamos a hablar un poquito de Reye. Y estos son los router Wi-Fi que ellos promocionan en su página web. Como pueden ver es un router Wi-Fi 7. Como pueden ver es un router Wi-Fi 7 que pues básicamente parece un transformer. Que ojo en capacidades pues se ve bastante bien, no sé si se alcanza a ver. Entonces pues en general pues creo que es un router Wi-Fi pues corre. Creo que inclusive hasta puedes hacer mesh y cosas de ese estilo. Entonces pues sinceramente no lo veo mal. Es un router Wi-Fi, supongo que ha de funcionar bien. La verdad es que nunca he probado estos equipos, la verdad. Digo, hablo de los de Wi-Fi 6. No he probado ninguno de los de Wi-Fi 6 de Ruge. Los que sí he probado son justamente esos routers Wi-Fi. Que en general son los que dicen de que son muy económicos y que funcionan excelentemente bien. Pero curiosamente con esto de las redes sociales cada vez me llegan más mensajes. Sobre todo de personas que de repente pues les ofrecieron este tipo de equipos. Para mejorar su cobertura Wi-Fi y que sinceramente iba a ser como lo mejor. Que eran equipos muy muy buenos y a un precio sumamente económico. Lo cual yo creo que sí, sí tienen un muy buen precio. Y justamente si ustedes ven, dice de que tiene velocidades Wi-Fi de 300 megabits por segundo. Lo cual para la mayoría de casas va a ser más que suficiente. Pero uno de los grandes problemas que sobre todo a mí me llegan en mensajes. Es de personas que me dicen qué es lo que están conectando mal. O qué es lo que están haciendo mal. Que este equipo no les da velocidades más allá de 100 megabits por segundo. De hecho en general dan menos de 100 megabits por segundo. Lo cual es normal. Y les voy a decir por qué es normal. Y es que si nos vamos a su ficha técnica. Y es que si nos vamos a la ficha técnica. Simplemente bajando un poquito. Vamos a ver de que dice que todos sus puertos. Tanto el WAN como los LAN. Son a 10, 100 megabits por segundo. Por lo que este equipo así vaya en 2.4 a 300 megabits por segundo. Lo cual sinceramente eso no va a pasar. Y no solamente por la cuestión del puerto. Sino por cuestiones del mismo estándar Wi-Fi. Y si quieren que explique eso ponganle like y déjenlo en los comentarios. Pero ellos mismos te dicen de que lo máximo que te recomiendan son 8 usuarios. Por lo que ya en muchos hogares sinceramente este número queda muy corto. Y ustedes dirán por qué queda corto si en general no hay familias tan grandes. Pero en la mayoría de las familias tienen mínimo 2 a 3 dispositivos por persona. Lo cual ojo no tiene nada de culpa la marca Reye. Porque pues al final de cuentas ellos están vendiendo. Lo que sí es de que quien te esté asesorando. Te debería decir este tipo de puntos. Que son importantes para elegir el equipo adecuado para tu casa. Que ojo no estoy aquí diciendo que sea un mal equipo. O que no funcione para nada. En general toda la marca. Tanto Reye como Ruge. Si no funcionaran no se venderían. Eso a mí me queda muy claro. Pero qué es lo que yo he visto en general con este tipo de equipos. Qué se les puede llegar a poner. Un título que probablemente no es el más correcto. Como el que se puede utilizar para cualquier escenario. O inclusive que un cierto equipo pues es superior a otros y es mucho más barato. Para empezar el primer mito de que es barato. Sobre todo en telecomunicaciones no es tanto el que sea barato. Sino que sea funcional. O más bien de que tú ocupes el equipo específico para el escenario específico que te están pidiendo. Y ahora sí sin tanto rollo voy a contar varias experiencias que yo he tenido con esta marca. Y es que específicamente ocupan un equipo. Y es que no sé si realmente los estén asesorando las mismas personas. O no sé por qué. Pero ocupan por lo general el mismo equipo. Y es que es este equipo. Que a simple vista pues se ve como un equipo bastante ponente. Se puede montar en rack. Y te dice que tienes hasta 300 usuarios simultáneos. Y te dice un montón de cosas que pues sinceramente tienes que tomarlo siempre con cautela. Y empieza a comparar si te hace sentido los números que ellos presentan. Con los usuarios que ellos dicen que es para el equipo. Y ahora vamos a ver su precio. Y sinceramente si es un precio pues bastante competitivo. Yo creo que inclusive lo podrías llegar a conseguir un poquito más barato. Pero vamos a quedarnos con este precio de referencia. Y es aquí donde yo les digo. Este equipo que acabamos de ver. No está tan alejado de un Cloud Gateway Ultra. Y sinceramente el Cloud Gateway Ultra está como en los 3 mil pesos. Poquito más poquito menos. Entonces a mí eso de que es barato. No, no lo es. Sinceramente si te vas por un equipo de este estilo. Sinceramente es más por una cuestión de que te gusta la plataforma. Y eso está bien. Por ejemplo hay varios equipos de Unify. Que si lo comparamos con otros. Podrían no ser los más beneficiados en cuestión nada más del precio. Pero como se los digo. Dependiendo del escenario. Es el equipo que tú puedes proponer. Y esa comparativa como las siguientes que hago. No es buscando dejar mal a la marca ni mucho menos. Y como se los digo. Si fueran malos no se venderían. Por ejemplo yo he visto en redes sociales. Que existen personas que ponen como la octava maravilla. Los túneles VPN que hacen estos equipos RUGIE. Y te dicen de que son de manera muy sencilla. Que básicamente con unos cuantos clics. Pues ya quedan los túneles VPN configurados. Pero eso sí. Por lo general solamente te duran una hora. Y yo es aquí en donde les diría. ¿De qué me sirve tener un túnel por una hora? Sí, si solamente es para resolver algo en un cierto momento. Pues yo creo que no está mal. Pero si es algo crucial dentro de la producción de mi empresa. Pues me gustaría no tener una persona simplemente renovando el puro túnel VPN. Y aquí van otras cosas que en general me he encontrado en redes sociales. Que las personas dicen de que RUGIE funciona excelente. Si todo lo que está dentro de tu red es de la marca RUGIE. Y esto de todo de una misma marca no tiene por qué ser así. ¿Y cuántas personas no hemos visto Microtech con Unify, con TP-Link, con n cantidad de marcas? Y si se hace un diseño correcto de red. Y se ocupan los protocolos que se deben de ocupar. No debería de por qué tener ningún problema el tener distintas marcas. O ser multimarca. Y es que RUGIE, justamente para el mercado al que va dirigido. Por lo general es un mercado multimarca. Si ustedes notan en pequeñas y en medianas empresas. Muchas veces tienen distintas marcas. Y justamente para eso están pensados los estándares abiertos. Y no dudo que lo tenga esta marca RUGIE. Pero sinceramente cuando tú te metes a buscar información crucial. No la encuentras fácilmente. O inclusive te encuentras con la parte de que no se ha traducido ni siquiera al inglés. Ahora no me creen. Bueno, aquí les van otros ejemplos. Y vamos a compararlo con este equipo. Que sinceramente se ve muy bonito. Es de la marca RUGIE. Y como pueden ver este es el modelo que vamos a comparar con otro de la competencia. Nos va a decir que tiene una capacidad de switching de 216 gigabits por segundo. Tiene un banco para el POE de 370 watts. Que van a ir repartidos en los 48 puertos. Y no solamente es POE. También es POE Plus. Y tiene 4 puertos SFP Plus. Que significa que van a 10 gigabits por segundo por fibra. Ahora vamos a comparar ese switch de RUGIE con este modesto Grandstream. Y como podemos ver el único cambio que yo le noto a este Grandstream. Es de que tiene 2 puertos más de fibra óptica. Y como ven dice que tiene 48 puertos a gigabit. Pero aquí tenemos 6 puertos SFP Plus. Pero aquí tenemos 6 puertos SFP Plus. Por cierto cabe aclarar que el que estamos comparando es este modelo. Y como pueden ver aquí dice capacidad de switching. Que tiene un valor de 216 gigabits por segundo. Ahora como pudimos ver en capacidad de switching pues van parejos. ¿En dónde creo yo que realmente si viene la diferencia con el RUGIE? Que si ustedes pueden ver tiene un banco de POE de 740 watts. Muy distanciado con los 370 que tenía el RUGIE. Ahora como se los digo este equipo tiene más banco de POE que el que tenía RUGIE. Y en rendimiento pues digamos que podríamos decir que es similar. Entonces pues podríamos decir de que realmente el RUGIE pues sería como un equipo que va un poquito abajo en precio. O pensaríamos de que es un equipo que va un poquito abajo en precio. Ya que pues en características se podría decir de que son similares. Pero que creen el Grandstream está 3000 o 4000 pesos más barato que el RUGIE. Ok vuelvo a decir lo mismo no significa que ahora todos pongan Grandstream para nada. Y como este switch existen también switches de TP-Link. Que al final de cuentas yo no me compro ese discurso de que para que funcione RUGIE todo tiene que ser de la misma marca. Porque el mercado al que va dirigido RUGIE no se puede dar ese tipo de lujos. Y vamos a empezar a cerrar un poquito con este video. Como se los digo en este canal no se trata de tirar hate ni tirarle a ninguna marca ni mucho menos. Realmente todo lo contrario. Lo que yo busco en este canal es hacer llegar nuevas y distintas marcas que a lo mejor ni no se conocen tanto. Y que ustedes pueden ir comparando distintas marcas y tener distintos modelos o equipos para distintas situaciones. Es básicamente como ir al super. No siempre traes la misma lista de productos que necesitas comprar. Va a haber ocasiones de que vas a cambiar distintos productos. En este caso distintos servicios. Porque para tu situación en ese momento son los productos que tú vas a necesitar. Es por ejemplo hay muchos equipos de Unify que a mí en lo personal me gustan. Pero no puedo estar pensando en solamente poner equipos Unify. Puede ser que la plataforma de gestión te guste más de RUGIE, de Unify, de Mikrotech, de la marca que tú quieras. Y eso también es válido. Y como se los digo este es más bien mi opinión sobre RUGIE. Y a mí me gustaría más conocer productos de RUGIE y ver en qué precios son los que compiten. Y terminando con la anécdota que contaba hace un momento. A mí me piden de que con ese equipo les haga un parche. ¿Por qué? Porque lo acababan de comprar realmente. Tenían muy poquitos meses que lo habían comprado. Pero en el momento que se los instalaron y todo. Pues empezó a presentar varios problemas. Lo fácil sería decir de que claro que le pueda hacer los parches que él necesite. Y que cada vez de que necesite un servicio pues yo cobrar por ese servicio. Pero a mí en lo personal no me gustan los parches. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se va a desgastar la relación cliente-integrador. Porque a lo mejor en un principio pues yo te hago un parche y funciona por algunos meses. Después a lo mejor metes más personal o metes distintos equipos. Y entonces tengo que volver a diagnosticar y ver de qué forma realmente puede más o menos estabilizarse la red. Y yo por solucionar eso pues también voy a tener que cobrar por esos servicios. Y va a llegar el momento en donde el cliente me va a decir de que él está pagando porque el servicio quede bien. Y aquí lo fácil sería decirle pues simplemente de que él mismo autorizó de que así fuera. Y al final se va a desgastar tanto esa situación que al final termina siendo incierto. Si realmente terminas tú integrando los nuevos equipos. O simplemente se enojan contigo porque si hubieran reemplazado desde un principio los equipos. Se hubieran ahorrado todas las veces que hiciste los parches. Y yo creo que los dejo con esa reflexión. Y déjenme en los comentarios si tienen buena experiencia con Reye. Si ya conocían de que no son la misma marca. O simplemente si quieren dejar su opinión. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video. Y ayudarían mucho al canal si le dan me gusta, lo comparten y aparte se suscriben. Así que nos vemos el próximo domingo y recuerden nosotros somos Instel. Gracias.